Empezamos mal, empezamos mal chicos. Ahora, venga, a la lectura. Vale, la lectura es sobre, perdón, lo diré, emociones. Vale, entonces empezamos a estudiar el desarrollo del niño. Venga, que me ahogo. ¿Cuándo se empezó a estudiar a los niños de una manera sistemática? Bueno, a partir del siglo XVIII se empezaron a hacer esas observaciones, primeras observaciones. Vale, todas estas observaciones, el niño era un familiar o un hijo o un sobrino de la persona que se dedicaba a investigarlo, ¿no? Sus hijos, tal y cual, ¿vale? Entonces no tenían ninguna importancia y además no tenían fiabilidad, porque claro, yo cojo a un niño y lo voy mirando y digo que esto es el desarrollo. Bueno, pues entre que sabemos que los niños son diferentes y tal, pues un poco complicado, ¿vale? Darwin, y la lectura es de Darwin, que no me salía, perdón, escribió el origen de las especies, ¿vale? Por medio de selección natural, donde hablaba de cómo la especie evolucionaba a lo largo del tiempo, íbamos modificando y iban quedando aquellos rasgos en aquellos seres o aquellos especímenes de la especie que mejor se podían adaptar al contexto o al ambiente, al lugar donde estaban, ¿no? Para sobrevivir. Entonces él habla de todo esto, o sea, todo esto fue una movida en su momento, sabéis que hubo movidas religiosas, que a Darwin, bueno, le excomulgaron todo lo que pasó, ¿vale? Pero bueno, él empezó por ahí. ¿Qué siguió diciendo Darwin? Bueno, luego hubo otras propuestas de esa evolución y de este desarrollo de los niños, como el naturalista Hackel, ¿vale? Que también hablaba de esas leyes biomédicas, biogenéticas, del desarrollo del individuo y del desarrollo de la especie, ¿vale? Y hablaba, pues, de eso, de la ontogénesis, de la filogénesis, que es un poco la evolución, ¿vale? Entonces el estudio del niño podía facilitar comprender a un individuo adulto. Lo que nos interesaba no eran los niños, eran los adultos, ¿vale? Entonces los niños eran adultos pequeñitos y no había cultura sobre la infancia. Y la cultura de la infancia es más reciente, ¿vale? Ha surgido en los últimos años. Por lo tanto, hay varias propuestas, como la de Taine, ¿vale? Que es nota sobre la adquisición del lenguaje en los niños y en la especie humana, donde empieza a hacer, pues, una observación sobre su hija, ¿no? Y a partir, y cómo va adquiriendo ese lenguaje en los primeros meses, tal, ¿vale? Entonces, esta propuesta de Taine, que tiene una primera parte bastante científica y bastante bien expuesta y bastante tal, luego tiene una segunda que es un poco especulativa, entre que cuenta, pues, interpreta mucho y dice mucho cosas que no son evidentes, ¿vale? Pero este autor, a lo largo del texto, Darwin lo menciona bastante, porque fue un poco el que inspiró que él también publicara sus anotaciones sobre niños y sobre la observación que él había hecho en cuanto a otro libro, ¿no? Que es las emociones en los hombres, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, ¿vale? Que es donde él dice, no solo nos parece, somos evolutivamente vecinillos, amigos, colegas, acompañantes, sino que además nos parecemos mucho más en otras cosas, ¿vale? Que es en la expresión de esas emociones. Otros trabajos que se empezaron a hacer en esos años está el de la adquisición del lenguaje, porque el lenguaje siempre ha sido algo que ha llamado mucho la atención, ¿vale? Y, bueno, hay que también publicar un estudio sobre la inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son como primeras aproximaciones, ¿vale? De este libro, de la expresión de las emociones en los animales, ¿vale? La hipótesis que propone Darwin es que los seres humanos tenemos unas emociones innatas, ¿vale? Que venimos con un número de emociones innatas y que esas emociones se expresan a nivel físico, ¿vale? Lo que él habla es de la expresión, ¿vale? De una manera similar entre todos los seres humanos, ¿vale? Y también entre los animales. Es decir, a los animales se les puede ver que cuando son agresivos, por ejemplo, o están en un momento, ponen la mandíbula de una determinada manera, que los seres humanos también ponemos, ¿vale? Por lo tanto, él habla de esto. Entonces, él habla de que las emociones tienen un valor adaptativo y, por tanto, se van a poner de manera automática en marcha en ciertos momentos. Por lo tanto, propone ese primero. Durante muchos años se hace un vacío a toda esta propuesta de Darwin, se abandona, los seres humanos no somos emocionales, somos inteligentes, somos racionales, somos la bomba, hasta que el señor Paul Ekman, en los años 70, retoma, ¿vale? Retoma toda esa investigación y propuesta de Darwin y hace, pues, ese, un trabajo muy intenso de ir a diferentes ciudades, países, tribus, tal, y hacer, en este libro, que si no lo habéis leído, es muy interesante, ¿vale? ¿Eh? Sí, pues yo lo tengo y me lo he leído varias veces, para mí, pues, las fotos de la gente, ves cómo tal, y habla de toda esa investigación que él hizo, ¿vale? Da la idea de qué fotos llevó a los diferentes sitios, cómo se reconocieron esas fotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces todo eso ya lo veremos también en las emociones cuando estudiemos el mundo emocional del niño, ¿vale? Pero estamos empezando a ver un poco cómo se desarrolla el niño, entonces partimos aquí de que él hace un bosquejo bibliográfico de su hija, ¿vale? Y la compara, pues nos va explicando qué le va pasando a su niña, cómo va adquiriendo cosas, cómo las va haciendo. Por lo tanto, él habla de que hay diferentes facultades en los niños y que esas facultades van apareciendo evolutivamente. Él habla de los reflejos, recordad que los reflejos los vimos la semana pasada, estornudar, hipar, bostezar, estirarse, chupar, gritar, ¿vale? Y va explicándonos cómo los va descubriendo. Este es el vídeo que os dije, ah, yo tenía un vídeo que ponía para los reflejos. Este es el vídeo del YouTube que cuando lleguéis a casa lo podéis poner, entonces veis los reflejos hechos en un niño, ¿vale? Yo sabía que lo tenía en algún sitio pero no me acordaba de dónde. Entonces empieza a definirnos eso y entonces toda la lectura nos va diciendo, ¿qué le pasaba a mi hija al séptimo día? Pues al séptimo día cuando yo le tocaba la palma del pie, recordad que se producía un reflejo, ¿no? Que lo llamábamos Babinski, ¿no? Pues él descubre ahí el reflejo de Babinski, ¿vale? El niño más mayor cuando ya se hace eso ya tiene cosquillitas, ya no está pues el mismo reflejo, mientras que si es muy bebé sí lo tiene, ¿vale? Entonces ya empezamos a esa perfección de esos movimientos reflejos, ¿vale? Que van haciéndose cada vez y que van pasando luego a ser movimientos más voluntarios, más controlados, ¿vale? Entonces la mano, cuando uno toca la mano, pues el niño la sigue para chuparla porque despierta el reflejo de succión. Claro, según qué edades diríamos, bueno, pues esto lo he aprendido, ¿vale? Pero hay edades en las cuales no podemos tener evidencia de que se haya aprendido nada y por tanto hay que entender que esos son lo que se llaman reflejos, ¿no? Uno de esos reflejos es el guiño, el cerrar los ojos cuando hay una luz intensa, cuando hay un sonido intenso, ¿vale? Como para protegernos, pues ya estamos en los primeros 15 días, ya se sobresalta el niño cuando oye según qué tipo de ruidos y tal. Lo cual le produce pues una reacción de alarma, de mover la cara, ¿para qué? Para llamar la atención de la persona que le tiene que cuidar porque al final lo que está buscando el niño es protección. ... El tronco este, el tronco estepálico que estaba por aquí. A ver, también si te pones a estudiar las emociones te dirán que es el sistema límbico el que las controla, ¿vale? Hombre, hay unas reacciones, el tronco encefálico se le atribuye la capacidad de la respiración, o sea, todo lo que es biológico, es nuestro cerebro más primitivo, ¿vale? Después de ese viene el segundo que es el cerebro emocional, el límbico, ¿vale? Que es el que está en medio. El que está aquí, luego tenemos el de en medio y luego tenemos el corte, ¿vale? Claro, cuando hablas de reflejos podrías decir, bueno, es que están ahí, ¿vale? Podría ser. No está claro, evidentemente vienen automáticos, tienen que ser de la parte más básica, pero podrían pertenecer a ambos dos. Es decir, la respiración, por eso cuando tenés nucas mueres, eso lo tenéis claro, ¿no? El resto es porque separa lo que es lo fisiológico, respiración, corazón, latidos y tal, ¿vale? Pero cuando hablamos de la parte emocional, por regla general, se suele atribuir a ya la parte más límbica, que es muy primitiva también, cuidado, que no tiene nada de estructurada, ¿eh? O sea, la única que es más racional y más tal es el corte, el corte cerebral, los hemisferios, ¿vale? Por lo tanto, lo puede relacionar con esos dos cerebros. Evolutivamente, de lo que nos hablan al final estos textos es de que antes de hablar, antes de pensar, antes de escribir, antes de razonar, antes de crear concetal, nosotros tenemos unas reacciones emocionales que nos vienen de base y que nos permiten interactuar a ese nivel con el mundo para sobrevivir, ¿vale? Chupar, gritar, movernos, ¿vale? Para evitar, pues, daños en ese sentido o buscar ayuda o apoyo en alguien que está a nuestro alrededor. Esa es la base de esto, ¿vale? Entonces, todo lo que me sobresalte metal, pues, yo tengo unos mecanismos en los cuales yo puedo reaccionar, mover el cuerpo, girar los ojos, cerrarlos, sobre todo, por la luz que me pueden dar, hacer, provocar daños y tal. Entonces, cuando empezamos a ver, ¿os acordáis de aquella imagen que decía que veíamos de una manera difusa al principio? Pero ya nos habla de que a los novenos días ya empieza a mirar una vela. Entonces, el tiempo de fijación, el tiempo que un niño, un bebé, en esta edad, tarda o está pendiente de una vela, medimos que ese niño está, pues, ya teniendo un nivel de atención, ¿vale? Es uno de los criterios de medición en la evolutiva, ¿vale? A los 49 días ya empieza a fijar los ojos, ¿vale? Y cesando un poco el movimiento de sus brazos. Recordad que hablábamos de aquellos movimientos circulares, aquellos primeros ejercicios en los cuales el niño movía sin tener ningún sentido, ¿vale? Pues, a partir de ahí, el niño, cuando ya empieza a fijar la vista, pues, parece que como que para los brazos, ¿no? Y entonces, empieza también a seguir los objetos con un ojo, pero le cuesta mucho. Es decir, esto que hacemos tan fácil de mirar para acá y para allá y seguir los objetos, que es algo muy característico nuestro, a un niño le cuesta mucho y es una adquisición lenta, ¿vale? De control, ¿vale? Hasta que tenía siete meses y medio, ¿vale? Con 32 días ya percibía el pecho de su madre. Lo que no se sabe y lo que él propone es que no sabemos si es por el olor, por el calor, ¿vale? O realmente porque lo veía, ¿vale? Porque ahí es un poco difícil de determinar. Como siempre con los bebés es difícil saber por qué harán algo, ¿no? Es un poco complicado, ¿vale? Entonces, movimiento de los miembros del cuerpo, al final, pues, eso es que hablábamos, sin ningún tipo de propósito, esporádicos, tal, ¿vale? Luego empieza el tema de llevarse las manos a la boca, siempre es lo de la chupar, ¿no? Que decimos, el reflejo que él mantiene. Cómo coge lo que son el biberón y tal durante X tiempo, tendiendo, en este caso, con la mano derecha, ¿vale? Y él habla luego que se trata de una niña que es turda en un futuro, ¿vale? Pero entender que la lateralidad cortical, la que produce, que nosotros utilicemos más un lado u otro, no se desarrolla o no se termina hasta los cuatro o cinco años, ¿vale? Entonces, los niños pequeños, desde muy pequeños, si cogen un lápiz, pueden cogerlo con cualquier mano. Entonces, la gente te dice, uy, yo creo que ya es turdo, porque ya coge con la izquierda. Y te dicen, bueno, espérate un poquito para ver, porque eso es otra de las cosas que requiere una maduración, ¿vale? Neuronal y que el córtex acabe de formarse bien, ¿vale? Y sobre todo, el desto cruzado, ¿vale? ¿Eh? Se puede condicionar. Ambidiestra. A ver, tenemos gente, eso se hacía, ¿no recuerdas? Se hacía que a las zurdos, cuando antes estaba mal visto que fueras zurdo, y se les ataba la mano izquierda para que usaran la derecha, ¿vale? Entonces, poder se puede. ¿Eficacia o bueno para ellos? No, no, en la ética de cómo es la parte superior, porque pinta con los piezas que se han quedado manco de los brazos. Sí, pero yo en el tema de lateralidad te diría que cuando no es fija y no va bien, ¿vale? Es decir, cuando es cruzada realmente o cuando los ambidiestros o los zurdos y tal, o los contrariados, que se les llama, eso sí que a nivel de orientación espacial y a nivel de cosas de estas, yo te diría que sí que causa problemas. Sí, pero es que volvemos, vamos a hacer una reflexión. ¿Se es zurdo o diestro de todo el cuerpo? Es decir, yo puedo ser zurdo de un ojo, diestro de una mano y zurdo de la pierna. Es decir, cualquier cosa que tengamos doble, podemos tener dominancia de un lado de esto. De hecho, un ambidiestro real puede tener una pierna diestra, el brazo zurdo y tal, ¿vale? Entonces, eso es esto. Y luego está lo que tú dices, ahí sí que hay un condicionamiento, por ejemplo. Porque fijaos que los zurdos nacemos con la gran capacidad de que o aprendes a usar la derecha o te mueres. Porque las puertas están hechas para diestros, las llamadas están hechas para diestros, las tijeras están hechas para diestros. Entonces, cualquier cosa que te enseñan, yo por ejemplo, que yo soy de esas raras, a mí me enseñaron a bordar de pequeñita y yo no sé bordar con la zurda porque me enseñó una diestra y no tengo capacidad. Yo soy incapaz de coger una aguja con la tijera y escribo con la zurda, ¿vale? Pero ahí tenés uno de los problemas que está comentando la compañera. Cuesta mucho a la hora de la lectura también. La lectura tiene mucho que ver con la orientación espacial, ¿vale? Entonces, perjudica en algunas cosas. Pero es verdad que estamos sobreaprendidos y la mayoría de personas zurdas se manejan bastante bien con la diestra. Mientras que los diestros, ¿no? Porque no tienen necesidad. Pero te digo, hasta las máquinas de café, si yo voy a coger un café, no lo hago así, lo hago así, como todo el mundo. Pero está puesto para diestros, ¿vale? Entonces, ahí también hay un aprendizaje y claro que te condiciona. Y eso es la plasticidad esa que dice el compañero, ¿sabes? Pero bueno, yo sí te diría que ahí sí que hay dificultades porque luego es un poco... Con la lectura, por ejemplo, ¿vale? Vale, movimiento de los brazos más adelantados que las piernas, evidentemente, dijimos que primero se desarrollaba la parte más de arriba, ¿vale? Y luego ya estamos como empieza a mirar las manos, empieza a descubrir las manos, ¿vale? Y empieza a ponerse cosas delante de la cara para verlas. Mientras que hasta entonces no estaba el niño coordinando ni cogiendo nada. Eso quiere decir, aunque parezca una tontería, que yo ya estoy coordinando los movimientos con la visión. Porque me estoy poniendo delante de mi visión cuando, ¿vale? Las cosas. Y eso es un hito evolutivo importante, ¿vale? Porque coordino ya. En cuanto al enfado, nos habla de que al octavo mes, al octavo día, perdón, el niño ya era capaz de mostrar ciertos accesos de llanto, cierto tal, ¿vale? Y que a las diez semanas mantenía la frente fruncida durante todo el tiempo, ¿vale? Como una persona malhumorada. No miras que la foto del bebé no recuerda la mala leche. Claro, pero es que es así de claro. Tú miras a un bebé y te pone cara de enfadado. Por lo tanto, con casi cuatro meses ya se enfadan. Y ya tienen claro lo que es la ira, el enojo, ¿vale? El ángel. Ahora, entendemos que eso es una de las emociones innatas. Porque es la emoción de, me estás molestando. ¿Vale? Y por tanto, es una emoción supervivencia. Porque si algo me molesta, yo tengo que ser capaz de defenderme. ¿Vale? Por eso es una de las emociones básicas que se le llama, ¿vale? A los once meses ya tiraba las cosas, ya golpeaba, ya quitaba, ya no me sirves, ¿vale? Y incluso, ¿vale? Con dos años y tres meses ya tiraba cosas. Y luego, fijaos ahí cómo ponía, cómo pone el señor, que, pensad que era una época machista de todas formas, pero bueno, que no vio nunca en sus hijas tanta agresividad, digamos, ¿vale? Tanta tendencia a tirar y tal. Por lo tanto, él interpreta que los varones son más agresivos. Él lo interpreta así. Aquí lo dice, tendencia a arrojar objetos era de los varones. Como que los tíos se enfadan más. ¿Vale? Bueno, yo te lo digo porque eso es algo que a veces yo cuando me hablan de la igualdad de género, digo, bueno, con nuestras diferencias, ¿verdad? Porque al final es un poco complejo todo esto. Pero bueno, evolutivamente. Es más activo y es más físico y la niña es más tal. ¿Quiere decir que no hay ninguna niña activa? Mentira, no. Pero es verdad que por tendencia existe esa de esto. ¿Es cultural, es enseñado? Tenemos un problema siempre. ¿La filo? Un algo para que ella jugara. Bueno, veis, a veces. Algo tiene que haber, aparte de las cosas externas y de lo cultural, algo tiene que influir en eso, que diversifica, que diversifica. Vale, pero también depende. Yo de pequeña me tiraba más en el sofá que jugar con las muñecas, por ejemplo. También hay diferencias, pero al final es verdad que podemos observar tendencias de género. No quedarnos con la niña es tal y los niños, pero sí es verdad que hay ciertas tendencias. Y que los niños, ya por lo que veíamos en el desarrollo físico, que veíamos que los niños tienen más masa muscular, tienen más fuerza que las chicas, queramos o no queramos, en el desarrollo se produce esa diferencia. Por lo tanto, al final, pues tenemos que saber un poco eso. Y también evolutivamente, porque querer igualarlos a todos, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta todos los factores, pues yo no soy partidaria. Yo soy partidaria de la igualdad de derechos, pero no de según qué cosas. Porque al final, si no estamos siendo, estamos sesgando nuestra propia valoración de la persona, de la persona en sí, ¿vale? Por hormonas, por desarrollo y por tal. ¿Quién es el sexo débil y el fuerte? Ahora ya vámonos y ya nos crecemos. Venga, vamos. Señores, entonces, miedo. El niño tiene miedo y le se sobresalta, ¿vale? El miedo también es una emoción innata y es una emoción de supervivencia. ¿Por qué? Porque nos prepara para salir corriendo, para huir, para escapar de lo que sea. Es verdad que cuanto más pequeños somos, menos específico es el miedo. El miedo es vago, ¿vale? Pero también es verdad que nosotros vamos teniendo lo que se conocen como miedos evolutivos. Es decir, todos los niños a una cierta edad tienen miedo a la oscuridad, que es pérdida de capacidad de control o de visión o de tal. Por lo tanto, eso es una situación de estar desvalido, ¿vale? Pues lo mismo. Entonces, el niño, algunos se van aprendiendo y otros se van desarrollando de una manera natural, según la edad, los monstruos, la luz, el tal, ¿vale? En algún sitio saldrán los miedos evolutivos y si no, los veréis en cuarto conmigo también, ¿vale? Luego, la sensación de placer. Ya decíamos que el niño sonríe desde pequeño. Otra cosa es que esa sonrisa al principio es fisiológica, ¿vale? Y no es tanto una sonrisa auténtica, pero luego ya empieza con los 45 días a sonreír y ya se le ve la emoción de alegría, no solo en la sonrisa, sino en los párpados, en el gesto, ¿vale? Y por tanto, ya podemos hablar que empieza a tener ese placer. Sobre todo, dice ahí, cuando reconoce a la madre, ¿no? Ese apego con esa figura cuidadora, ¿vale? Y a veces sonríe después y durante debido a alguna cosa interna que le produce placer. Pues cuando un niño ha comido y está contentillo de haber comido, está tranquilote, está satisfecho, el niño sonríe, ¿vale? Porque está satisfecho. Luego ya como le divierten, según qué juegos, de no te pongo la cara y te tapo y no sé qué, ¿vale? Y empieza a los 110 días a emitir un ruidito que podríamos decir que ya es una risa, ¿vale? Ya está riendo. Entonces, ahí tenéis como él compara y dice, es que ya el juego en los niños y el juego en los cachorros, ¿no? Como esos perritos y esos gatitos ya intentan siempre jugar y divertirse y tal. Pues supongo que es algo que viene de la especie, que viene de la biología, un poco animal, ¿vale? Luego, con cuatro meses ya le gustaba oír las cosas, ya empezaba a parecer elegir lo que le gusta y no le gusta. Ese primer gusto estético, ¿vale? Que es, pues mira, me enseñas un dibujo y lo miro y otro no lo miro. O me pones una música y lloro y otra la escucho, ¿vale? Ahí ya está mostrando en cierto sentido, ¿no? De lo que nos agrada o no. Cuanto el afecto surge muy pronto, sobre todo hacia los cuidadores principales, ¿vale? No hay evidencia de que lo reconozca, ¿vale? Pero sabéis que sí que se sabe que por el oído, que ahí tenemos, recordad, que el niño ya desde el útero está escuchando. Por lo tanto, cierta estimulación ha recibido y por tanto reconocimiento, por lo menos por asociación, ya puede haber. Por lo tanto, tal, a los cinco meses ya quería ir con la niñera, luego ya empieza a tener, pues eso más espontáneo, ¿vale? Es decir, yo ya te busco, ya estoy intentando contactar contigo, mostrarte mi cariño, el afecto, ¿vale? Entonces hay un sentimiento ya de solidaridad a partir de los seis meses, ¿no? Cuando, si alguien ya tiene la cara triste, él también la pone, es como que se contagia, ¿no? Esa tristeza que intenta como darte ámnimos y tal. Los niños pequeños son en esto muy graciosos, ¿vale? Y luego ya empieza a ser la envidia. La envidia es que veo que estás con mi hermana y también me voy y me pongo yo, o te quito a ti, o no sé qué, ¿no? Entonces aparece ese primer rasgo de buscar mi lugar y poner las cosas sobre él. Como dicen, yo te digo, sí, sí, tú con esta, pero ahora ven y ya me caso a mí, ¿no? Que eso aparece mucho en los niños pequeños. De hecho, a veces hemos tenido casos, o yo, por ejemplo, he tenido unos cuantos, dicen envidia del mayor al pequeño. Y una porra, envidia del pequeño al mayor. Hemos tenido casos importantes, ¿eh? De ser como todo el mundo luego se encarga del mayor, luego resulta para que no tenga celos, para que no se que, y van los pequeñajos y zasca. Y tienen, es verdad. Entonces, a acciones de razonamiento, a los tres meses, ¿vale? Ya empieza, pues, a buscar, a intentar colocar las cosas y tal. ¿Eso es razonar? Podríamos tener nuestras dudas. Pero es una conducta en la cual él está buscando alguna cosa. Por lo tanto, ya hay una intencionalidad, ya hay un algo, ¿vale? A los cuatro meses ya sonríe a su imagen y al espejo y lo mira y se ríe y ve, ¿vale? Que hay algo ahí. Y entonces ahí tenéis como ya comprendía que era una imagen, que eso es difícil. Los monitos, pone por ahí, a los monos no les gusta mirarse. Ahí ya no llegan tanto, ¿vale? Entonces, coloca la mano detrás para buscar quién hay ahí. Por lo tanto, ahí hay ya una diferencia importante entre lo que es un bebé y el desarrollo con relación a otros. También el ver detrás de un ventanal, el buscar a ver si hay una imagen, ¿vale? Por lo tanto, ya están mostrando, pues, esa diferencia, asociación o búsqueda de, más allá de ese razonamiento más de especie animal, ¿vale? Entonces, cinco meses ya mostraba asociación de ideas, ¿vale? Y por tanto, ya, pues, ¿qué pasa? Pero esto también lo muestran los perritos. Yo siempre lo explico, lo siento mucho. Pero si habéis tenido alguna vez un perro, si tú recosponías, atabas la basura, el perro empezaba a hacer así porque se iba a pasear. Los perros asociaban, al menos en mi época, cuando yo tenía, el bajar la basura con salir a la calle. El que yo, la cadena o el que tú te pongas la chaqueta, ¿vale? Pues, un poco esto también a los niños, cuando le ponen, pues, el gorrito y ya, bueno, pues, nos vamos a la calle, ole, ole, ¿no? Y luego no le saques y entonces tienes el mogollón, ¿vale? Pues, ahí ya empezaba. Luego ya empieza a asociar nombres, ¿no? Pues, este tal, el otro tal, ¿vale? Y ya, pues, vamos a empezar a asociar acciones con palabras, ¿no? Bu, dame, tú, ¿no? Y empieza a hacer, pues, ahí nueve meses, asocia su propio nombre con la imagen del espejo. Y ya empieza a entender y asociar. Si dan, cuando te dicen tu nombre, pues, haces como un bebé y, como que ya sabes que eres tú, ¿no? Porque el niño comprende, recordad, el lenguaje mucho antes que empiece a emitir. Por lo tanto, el niño puede entender. De hecho, cuando le das de comer a un niño que ya tiene nueve, diez meses y no le gusta, y tú, come, come, no, come, dale, dice, no te entiende. Y dice, vamos, si te entiende, lo tiene claro, ¿eh? Lo tiene claro cómo tiene que hacerlo y lo que le estás diciendo. ¿Te vas a comer esto o no habrá ala? No, le vamos, si te entiende, ¿vale? O sea, que ahí ya empiezan. Entonces, a nueve meses aprendió espontáneamente de una mano, que una mano y otro objeto se producía en una sombra. Es decir, empieza a ver los reflejos, empieza a descubrir más allá de ciertos movimientos y luego, pues, nada, cómo va, pues, a ver, pues, a repetir y a fijar la mente en alguna idea, en alguna asociación que se le haga, pues, por ejemplo, con algún juego, ¿no? Eso que los padres les flipa mucho y dicen, ah, qué inteligente, mira, que ya cuando le digo tal, hace tal. Sí, se llama asociación. No seráis malvados, no les quitéis la gracia a los padres, pero sí, es una asociación, ¿vale? Es el nivel más básico de capacidad. No pasa nada. Entonces, los niños, hablamos ahora de Tainer, recordad que hemos dicho que había hecho un escrito sobre su hija. Entonces, la edad en la que Tainer propone, según qué cosas, para nuestro amigo Darwin, es un poco lenta, ¿no? O él ve que es posterior a la suya, ¿vale? Pero, bueno, él habla de esa asociación y de esa, pues, instrucción y algunas espontáneas. Es decir, claro, hay niños que, a base de repetición, evidentemente, acaban asociando cosas, ¿no? Si cada vez que me das esto, me sacas aquí, o cada vez que viene tal, vamos a no sé dónde, o cada vez, pues, el niño junta y asocia, que ese es el nivel básico. Entonces, ya de vez en cuando, como decíamos el otro día, surge algo espontáneamente, que va un poquito más allá de lo típico asociación, y entonces el niño, pues, da un paso más. Y, además de ir a buscar esto, te trae otra cosa, ¿no? Imaginaos que estáis jugando con un niño, que el niño tiene la cacerolita y está jugando, y de repente se va y te trae una cosa como si fuera un vaso. Oye, pues, el niño ya está asociando otra cosa más. Eso también pasa, porque si no, el niño no aprendería y no evolucionaría, ¿vale? Entonces, no siempre es todo por asociación. Recordad que nosotros sí que tenemos capacidad de inventar, ¿vale? Porque no a un nivel ahí guay, pero despacito. Muestran curiosidad a edad muy temprana. Eso siempre, ¿vale? Recordad que nosotros lo estudiamos como una de las necesidades básicas, la de aprender, la de descubrir. El niño explora, el niño tiene que moverse, que saber desde que le pasa la mano por delante y puede empezar a mirar cosas hasta empezar a tocar, a ver qué es, a escuchar, a tal, pues, el niño necesita, ¿vale? Entonces, necesita ir descubriendo y tiene curiosidad. Y luego escapa ya de empezar a emitir algunos sonidos con cuatro meses, pero la verdad, verdad, es que hasta los diez meses no empieza a hacer realmente esa imitación que es va, 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 ¿vale? Al principio son sonidos como sin significado, ¿vale? Y luego va a ir, pues, ya imitando. Entonces, cuando empiezan los pesados a decir, mamá, 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 mamá. Ha dicho mamá, papá. También les pusieron nombres fáciles, ¿eh? Para aprender. Sí, que la ilusión queda. ¿Eh? Es que cuando había, hay una teoría del lenguaje que dice que las primeras teorías eran las de, los sonidos se parecían a lo que representaban el pío-pío, mamá, papá, y era como muy onomatope, digo, una cosa así, ¿vale? Entonces, un poco esa, bueno, a los tres años y veintitrés días muestra memoria. Cuidado, que Piaget nos dice que empieza la simbólica a los dos años, ¿eh? Teniendo en cuenta, si hay ahí una preguntilla, once meses y medio, yo ya podía imitar. La imitación, once meses y medio, fácilmente todo tipo de acciones, ¿vale? Es una capacidad. La imitación diferida, que era aquella que era como un indicio de primera memoria, Piaget la sitúa a los dos años, ¿vale? Luego, el tema de la moral, él habla de sentido de moral a trece meses. Eso lo podíamos cuestionar, ¿vale? Estudiaremos un, sí, en una de las lecturas hablaremos del tema de la culpa, la vergüenza y tal, y hablaremos un poquito de que ya este tipo de pensamientos requieren, sentido de moral, requiere tener moral y requiere tener una capacidad cognitiva, ¿vale? Lo cual no quiere decir que este señor no lo haga a partir de que cuando la nena no me queda de un beso, le dice mal, mala la nena, la nena tal, entonces la nena se pone mal hasta que no le da el beso, ¿vale? Porque se siente mal. Ahora, que ahí haya una lectura de que hay una base moral, ¿vale? Más bien hay una respuesta, una emoción. Pero bueno, Darwin está en la época que está, es el primero en que empieza a estudiarlo y es el primero que nos habla de haber observado estas cosas. Pero ya os digo yo que el tema de la moral, como tal, hasta unos añitos más tarde, que ya tengamos la capacidad cognitiva, no lo incluimos ya, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno. Sí, por todo lo que hizo, pobre. Vamos a dejarle, ¿no? Vamos a creernos que bueno, que a partir de ahí, pero veis que luego ya entré en dos años y medio, ¿vale? Y no es que yo haya resumido mucho la historia. A los dos años y medio sí que ya el niño puede concebir el dar algo, el esperar que me digan que lo has hecho muy bien, todo eso ya sí. Pero de ahí a la moral y la culpa, porque en el que vais a leer de la culpa es muy gracioso, porque hay un punto en el que dice, hay una investigación, hay uno que dice que si no te pillan no está mal. Es decir, o sea, hasta una edad concreta los niños lo que piensan es que si no te pillan, pues no es malo, ¿vale? Entonces tampoco hay tanta moral por ahí y sobre todo cuando en Desarrollo 2 estudiéis las fases de la moral de Colenberg, ¿vale? Aún no las vais a estudiar este curso, pero yo que viene se estudian y no aparece tan pronto la moral, ¿vale? Luego, dos meses y después, cuando estamos en dos años, siete meses, ocho meses, ya sí, pues esa vergüenza, ¿no? Que aparece a esa edad, que el niño parece que hasta ese momento habla con todo el mundo y de repente se como esconde, ¿no? Se como va, como sí, como la vergüenza esa que le da a los niños, tal, que puede ser desconfianza, que puede ser miedo, ¿vale? Pero sí que a partir de ahí. Y luego habla de dos años y siete meses empezó con el engaño. También tenemos nuestras dudas, ¿vale? Hoy en día. Hoy en día cuando hablamos de engaño y mentira ya hablamos un poquito más mayor. Otra cosa es ocultar la realidad y otras cosas, ¿vale? Y otra cosa es pues como que no he sido. O sea, yo no he sido, yo no lo he visto, tú no lo has visto, no lo sabe nadie. Pero ya es la intencionalidad difícil, ¿vale? Luego, la vergüenza y la inconsciencia. Bueno, los niños miran de manera descarada, esto sí, cuando ven a alguien y tal, pues los niños no tienen vergüenza de mirarte y mirarte todo el tiempo que haga falta y tal, ¿vale? Entonces eso es lo único que el niño puede hacer. Los niños no piensan nada en ese contexto de vergüenza, porque la vergüenza sí que también es construcción social. O sea, si nosotros no tuviéramos unas normas, pues yo le explicaba el otro día a un grupo de estudiantes y decía, hombre, si a mí no me hubieran hecho tener vergüenza de enseñar mi cuerpo, pues probablemente iríamos todos por la calle desnudos y tan tranquilos. Pero como hay una cultura, hay una sociedad, pues eso nos ha generado el tal. Por lo tanto, niños pequeños, qué vergüenza tienen. Se sacan el pito, se pasean, no sé qué, ¿vale? Otra cosa es que haya gente que quiere encontrar cosas raras en ese momento. Pero bueno. En el caso de la chica de esta, de la primera parte, dicen que se masturbaban en público teniendo 12 años. Claro, y hay niños pequeños que se masturban. Y hay niños que se tocan, ¿no? Y entonces hay niños que te miran. Se tocan todo el tiempo. Sí, sí, porque van descubriendo. Sí, sí, porque en público se masturbaba delante de todo el mundo, porque cuando era pequeña, pues no le habían descubrado a que se estaba mal. No está mal, ¿eh? Nunca digas eso. Vale, no está mal en privado. Sí, cuidado, cuidado con lo que enseñáis, porque como va a venir más de un niño que se masturbe, que yo he tenido varios, el tema es hablar con los padres para que el niño aprenda a hacerlo. Eso no es malo. Lo hay que hacer en privado, no delante de la clase. Ya, pero lo primero que nos sale es eso es malo. Si nos sale a todos, si me sale hasta mí a veces, pero es cuidado porque tal, sí, eso es una cuestión cultural, también lo mismo, pues ahí lo tienes. Entonces, si nosotros no tenemos ciertas normas, la vergüenza, la culpa y tal no tienen sentido, ¿vale? Por lo tanto, ahí es tal. Otra cosa es que el niño pueda sentir que tú, mirándole fijamente, le invades por esa ya intimidad, ese otro aspecto que es nuestra distancia personal y tal, y la protección, ¿vale? Luego, maneras de comunicarse. El llanto. Ya lo hablábamos el otro día, justamente, sobre que habían hecho grabaciones sobre tipos de llantos, qué tal, cómo era, pues, hambre, dolor, tal, ¿vale? Y cómo luego aprende a llorar voluntariamente. Tú explicas, lees a un padre y dile que, bueno, es que tu hijo, después de un tiempo, es capaz de llorar cuando le dé la gana y de manipular con eso y aprende a usarlo. Bueno, cuando tenía 47 días, imaginaos, a los 30 ya están llorando porque sí, pausar el llanto. Pues descubren, asocian, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que, bueno, en el ámbito de aplicación nuestro, de modificación de conducta, es una de las conductas más difíciles porque los padres, como hemos dicho, y los seres humanos, tenemos una reactividad al llanto muy grande. Y los niños, los cabrones, lo descubren. Y entonces, muchas veces, una pauta de modificación de conducta es, déjale que llore. Dile tú eso al padre o a la madre. Pero sí, es verdad. Y entonces, a veces, sí, te entienden enseguida y lo captan y tal, pero hay otras veces que les cuesta muchísimo, ¿vale? Pero es verdad que hay niños que descubren eso y yo siempre digo que son los listos, que está muy bien, ya nos muestran cierto grado de inteligencia, pero es verdad que ahí hay un poco un juego, a veces de manipulación, porque descubren que cuando lloro vienen a buscarme, cuando lloro hacen tal, sobre todo, por ejemplo, a la hora de dormir, ¿vale? Hay muchos problemas del sueño con los niños que se fomentan por esos malos hábitos de los padres que van corriendo a cogerlos y tal y el niño esto lo asocia rápidamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que lo relacionan con la madre o el padre, ¿no? Con cuál de los dos reacciona por tiempo de reacción, si es que es automático, es así, ¿vale? Entonces, ahí hay un uso instrumental de una emocionalidad que suele ocurrir, ¿vale? Y entonces, eso también nosotros como terapéuticos, ya en la parte normal, ¿vale? Sabemos qué pasa, a partiros 30, 30 y pico días ahí, pues ya podemos terapéuticamente entender qué supone cuando el niño lo descubre, en función de cómo sean los padres y a veces con los hábitos importantes, comer, dormir, ¿vale? Bañarse, cosas importantes que hay que enseñar a muchos padres que, cuido, cuidado, que aunque llore, no hay que dejar de, pues, hacerle dormir o hacerle tal. ¿Vale? Y dale, tanto como dejar llorar tampoco, es simplemente ver, sí, claro, es que los niños, el tipo de llanto, ¿eh? ¿Cómo? Sí, yo te digo, es algo más instintivo, los padres no suelen saber, de todas formas, si no hay un motivo para llorar, ¿vale? Normalmente es que ya te he cambiado, te he cuidado, tal, estás bien, no estás enfermo ni nada, el niño está llamando tu atención para que vayas a buscarle, porque me parece más interesante estar contigo que estar aquí tumbado yo solo, por ejemplo, o en la cuna. Y quiero juerga. El manual de instrucciones no lo tenemos. ¿Habéis visto el vídeo, un vídeo que yo recomiendo, que se llama el niño más cabrón del mundo o algo así? Es un niño que es un pequeñajo, es que es muy bebé y es un niño, búscalo en YouTube, pone el niño más cabrón, que se llama así, creo recordar que se llama así. Y entonces el niño persigue a la madre en ese vídeo, ¿lo has visto tú? ¿No? Vale, pues es un niño que la madre, la madre lo está mirando, entonces el niño, entonces la madre, la vez que van dando, suponemos que el padre está grabando, van dando y se va a otra habitación y un perro que hay en la escena, ¿vale? Se va a otra habitación, entonces el niño hace así, se levanta, no ve a la madre, se levanta, se va a la siguiente puerta, ve a la madre y se tira al suelo. Eso es así a veces, no siempre, cuidado, pero es así a veces. Entonces ahí, claro, que hay que enseñarle a los padres que vayan con cuidado porque el niño se puede salir con ciertos problemas o hacer ciertas conductas inapropiadas o no adquirir los hábitos necesarios, ¿vale? Ahora estamos de cachondeo, pero luego hay casos serios de niños que no comen, niños que no duermen, que realmente requerirán que nosotros sepamos estas cosas y sepamos, pues, instruir a los padres para que las manejen, ¿vale? Dándoles una información veraz, no decir que no pasa nada, que tal, porque si el niño no está haciendo lo que tiene que hacer o hace otras cosas, pues sí es importante que se interviene. Venga, ¿vale? A los dos. ¿Duérmete, niño? Del Estelitz, del Estelitz. Sí, sí, sí. ¿A ti no te ha funcionado? Pues a la mayoría de gente le ha funcionado, ¿eh? No, 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 que no le ha funcionado. Ah, que tú no lo pudiste aguantar. Pues yo tengo, yo tengo, pues yo tengo un sobrino que lo hicimos y le fue muy bien, ¿eh? Claro, porque ya había jugado mucho este juego, este ya te llevaba ventaja a tu hija. Claro, eso es modificación de conducta pura y dura, ¿vale? Bueno, empezamos a decir palabras, a inventar, a hacer sonido, como hablando, como escuchándose a sí mismo, ¿vale? Y luego ya vamos a tener ya un lenguaje con entonaciones, lo primero, ¿eh? Como que ellos ya te hacen entender que hay algún tipo de emoción y entienden las entonaciones. Porque cuando tú coges a un bebé y dices, ¡ay, qué guapo! ¡ay, qué gordito! ¡ay, míralo! Y el niño tiene que estar horrorosamente diciendo, ¿qué tontería me dices? Pero como le dices ese tono, ¡ay, mírala! Es la cantanela, la cantinela, el tono, lo que les hace sonreír, ¿vale? Porque son bebés de ellos, lo que pillan es la entonación emocional, ¿vale? Pues eso enseguida lo cogen, ¿vale? Entre 18 y 21 meses ya empiezan ellos a hacer ese medio quejido desafiante, ¿vale? De yo me enfado contigo. Tainer habla de los tonos sumamente expresivos de los niños antes que hubiera aprendido a hablar. El tono es verdad que se presenta antes la entonación incluso sin contenido, ¿vale? Pero no hay contenido, pero el niño ya empieza a transmitir esas emociones a través de la entonación, ¿vale? Y luego el niño hace inteligibles sus deseos mediante el llanto, después de una manera pues con sus gestos, con tal, y el niño entiende muy pronto todo lo que le dicen, ¿vale? Sobre todo los sentimientos y atiende a la expresión de los gestos, lo cual refuerza la teoría que él defiende, que Darwin defiende, de que tenemos una parte innata que viene con esa capacidad, ¿vale? Y luego dice que comprende la expresión compasiva a los cinco meses. Esto también podríamos ponerlo entre comillas, pero sí que se muestra simpática, ¿vale? Cuando alguien finge llorar o finge tal, porque es esa capacidad de detectar esa emoción en los demás que si la finges y la exageras, evidentemente, el niño puede captarla, ¿vale? Y luego pues como ya después se pone contento, ¿no? Y él dice que ha conseguido algo o que ha hecho algo, ¿no? Como cuando meten uno de estos bolos encima por el agujero que toca y es... ¿vale? Y entonces ahí ya es como esa expresión de ese logro tal, ¿vale? Y entonces antes del año comprendía las entonaciones y luego ya a partir de ese año y medio tal comprende las palabras, perdón, empieza a decir palabras, ¿vale? Con la primera que es mamá, ¿vale? Porque es una palabra de fácil pronunciación. Y que le he dicho cincuenta mil veces. Ma, 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 ¿vale? Muy bien polar mamás, que insistir, hay que insistir. Vale, eso es lo que os explica la lectura, lo que tenéis que es situarla, ¿vale? Es decir, oye, que es Darwin, que lo hizo en 1800 y pico, ¿vale? Y por tanto, algunas de las cosas hoy en día sabemos que no son ciertas, que no están realmente o se han mostrado que aparecen más tarde tal, pero en realidad el señor hizo una gran aportación en su momento, ¿vale? Y sobre todo esa teoría de las emociones innatas que es la base de la inteligencia emocional que hoy en día está tan de furor. O sea, que lo tengamos en cuenta que hubo ahí un vacío, que perdimos unos años de conocimiento, ¿vale? Pues nada, dudas, preguntas. ¿Preguntas mucho por la edad? No, 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 no. Yo por lo que yo sé, que tampoco es que yo sepa mucho de las preguntas, pero por lo que yo he visto y sé, son más en genérico, ¿vale? No son de este, con un año hizo no sé qué, ¿vale? No, no, no son así. Más bien, quedaros un poco en, quedaros un poco en el proceso, ¿vale? De cómo el niño va adquiriendo o va tal, ¿vale? Pero que yo sepa, no te ponen, oye, con un, con 15 días que hacía el niño. Pues no, ¿vale? Más o menos lo tenéis que ir vosotros viendo a nivel evolutivo. O sea, lo que se trata es de la evolución. O sea, cuando el niño con seis meses es capaz de, con habilidades concretas... Hombre, con seis meses ya puedes saber de qué es capaz el niño, ¿no? Sí, yo creo que es capaz. Porque está en las fases del sensorio motriz y saldrá en la siguiente lectura. O sea, que eso no es concreto. Telita, ¿no? Telita, ¿no? Bueno, pero creo que el momento de darlas es ahora porque hemos visto lo anterior, los tres temas nos ubican y nos ayudan a entender, pues, que este señor nos está hablando de esa parte reflejo o tal y también de la parte emocional y luego veremos la otra y también nos ayuda. Yo por eso las he cambiado de orden. Que recordad que el programa de los profesores es que ya la hayáis... Tema uno, lectura uno y para mí no es el momento, ¿vale? Pero bueno, ¿en casa todo bien? ¿Nos vamos? Pues nada, chicos. Nos vemos la semana que viene.